Es extraño cuando uno estaba en regiones, en mi caso en Magallanes, preguntarse por qué cada vez que pasaba algo la gente se reunía tan masivamente acá. ¿Qué era la Plaza Italia? ¿Qué era la Plaza Baquedano? ¿Qué era la Plaza Dignidad? Y la verdad que después cuando uno empieza a habitar la ciudad, se da cuenta lo simbólico e importante y el imán que provoca este espacio. Me tocó atravesarlo muchas veces. Ustedes saben, estudié ahí en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Cuenta el mito que si uno lograba cruzar los tres semáforos de las avenidas seguidos, le iba bien en el examen y para eso había que correr. Creo que lo logré dos veces. Gracias. Y la verdad que este espacio es muy importante. Es muy importante. Ahora, no puedo continuar estas palabras sin referirme a lo que estamos viviendo como país hoy día. Porque hemos tenido un fin de semana con sentimientos encontrados. Mientras la mayoría de las familias chilenas se reunían a celebrar Navidad, a encontrarse, a estar en familia, también vimos como muchas familias sufrían. Cerca de 280 familias de Viña del Mar vieron totalmente destruidas sus casas, producto de un incendio que a estas alturas ya no es novedad. Pero que afortunadamente por la reacción que tuvieron los diferentes organismos, a quienes también agradezco en particular a los bomberos, a los brigadistas de la CONAF, a la alcaldía de Viña del Mar, al gobernador de la quinta región, a la delegada presidencial, se logró contener. Pero aún así se perdieron 280 viviendas y dos vidas. Una mujer de 85 años y una persona de 62. Estuve en la casa de ambos, en el lugar donde perdieron la vida. Y la verdad es que es emocionante ver como ante cada tragedia Chile se levanta. Y los mismos que la noche anterior habían perdido sus casas, estaban al día siguiente levantándolas. Y quiero que sepan, y les quiero enviar desde acá este mensaje, que tal como estamos levantando este lugar en el centro de la capital, vamos a levantar también Viña del Mar y los sectores damnificados por el incendio junto a ustedes. No los vamos a dejar solos. Quiero que... Quiero agradecer a todos quienes van a firmar ahora entrando de lleno en este proyecto, este convenio que le va a dar vida a la nueva Alameda Providencia. Que no es solo Santiago y Providencia. Es Santiago, es Estación Central, es Providencia y es Loprado. Y agradezco profundamente a sus alcaldes y alcaldesas. A Felipe Muñoz, a Iracy Hassler, a Evelyn Matei, a Maximiliano Ríos, por estar aquí presentes y acompañarnos en esto. Por cierto, al gobernador Claudio Rego, que me consta desde un comienzo, desde que asumimos, ha estado pujando para que este proyecto vea la luz. A la delegada presidencial, Constanza Martínez, que también ha jugado un rol tremendamente importante en justamente resguardar que esto pueda salir adelante. Grandes obras implican grandes esfuerzos. Y estas obras, como bien decía el gobernador Orrego, tienen que trascender a los gobiernos. Acá no depende solamente de las autoridades que estamos de turno. Seguramente esto va a tomar más tiempo, porque vamos a ir viendo logros inmediatos, que va a ser importante. Pero quiero decir que esta iniciativa no responde a colores políticos particulares. refleja una visión de país, uno en donde los espacios públicos tienen que estar a disposición de la ciudadanía, de su encuentro, para la recreación, para el compartir, o simplemente como un lugar de paso que sea seguro y agradable. Y en eso queremos convertir y recuperar este espacio. El apoyo aquí es transversal y demuestra que juntos y juntas tenemos que construir ciudad. Que acá nadie lo va a lograr si corre con colores propios. Y por eso es importante la tremenda coordinación que implican proyectos de esta envergadura. Este proyecto va a transformar significativamente, no es solamente lo que se ve en la tele, no solamente la famosa Plaza Italia, no solamente Plaza de Dignidad. Es el eje Alameda desde Loprado hasta Providencia. Y lo estamos haciendo de forma participativa, con los vecinos, con los comerciantes. El objetivo de este proyecto es crear juntos mejor calidad de vida, espacios públicos que sean más limpios, más iluminados, más seguros, que sabemos es la prioridad de nuestros ciudadanos y ciudadanas. Esta inversión, que es a gran escala, contempla además la renovación y el mejoramiento general de todo el Nudo Pajaritos. Y el Parque Buera, que es la puerta de entrada a la región metropolitana, desde el litoral central, que ha sido tan esperado por las vecinas y vecinos de Loprado. Acá, este lugar, la idea es que se convierta, como decía antes, en un espacio de encuentro ciudadano que va a poner en el centro de los peatones, ya sin la rotonda clásica a la que hemos estado acostumbrados. Acá hay un sello participativo, donde serán los habitantes de Santiago quienes decidirán su significado y el legado para el futuro. Esto va a trascender durante muchísimos años, décadas. Si uno revisa las primeras imágenes de televisión, uno puede ver este eje o esas fotos a lo alto de estas primeras imágenes a color y uno ve y reconoce este espacio. Seguramente lo que hagamos acá va a trascender por muchos, muchos años. Quiero que sepan que esto lo hacemos con profundo compromiso, con un sentido de equidad, porque son, como decía el gobernador Orrego, más de dos millones de personas las que transitan diariamente por acá. Uno de cada tres habitantes de Santiago pasa por este lugar y tenemos el deber de hacerlo seguro, amable, bonito. Acá en la Alameda está la Biblioteca Nacional, la Estación Central, nuestra sede de gobierno, la Moneda. Por este lugar han marchado millones y millones de chilenos y chilenas para celebrar, para exigir más justicia, más dignidad, para cambiar el país, para mejorar el país. Y por lo tanto tenemos el deber de hacerlo mejor. A mí me frustraba mucho, les confieso, cuando me decían, bueno, ¿por qué no podemos recuperar este espacio? No, es que miles de excusas. A mí me gusta la gente y los trabajadores y trabajadoras, mis colaboradores y colaboradores que encuentran soluciones, no que solamente identifican los problemas. Por cierto, hay que identificar los problemas para poder solucionarlos, pero hay muchos que se quedan entrampados en los problemas. Acá, lo que estamos haciendo acá es una demostración de que con voluntad política, con colaboración entre las diferentes autoridades, se pueden sacar proyectos adelante y que no valen las excusas para detenerse o decir que es muy difícil. Sino que cuando nos lo proponemos, cuando ponemos los recursos, la voluntad, el cariño, el sentido de urgencia, la prioridad en la ciudadanía, podemos sacar estos proyectos adelante. Este es un ejemplo de lo que tiene que ser nuestro Estado, nuestro gobierno, y estoy orgulloso de ello y le agradezco muchísimo a todos quienes han participado para que este nuevo espacio sea realidad. Muchísimas gracias.